¡Ay, mi cuello! ¿Cómo va a volver con nosotros? Se negó a compartir esa información conmigo. Bueno, pues allá él. No voy a esperar a un humano con deseos suicidas. Tienes el orbe, ¿cierto? Sí. O nos vamos ahora o nos van a volar en pedazos. ¡No! No nos iremos sin el orbe. Mírenla ya. Tiene un gran espíritu. Será un valioso aliado en la batalla contra Ronan. Compañero, ¿qué fuiste a recuperar? Es un demente. Oye, Pulgoso, ¿qué estás haciendo? No quiero que desarmes mi nave sin preguntarme. ¿Esto qué es? No lo toques. Es una bomba. Ah, una bomba. Ajá. ¿Y la pones así en el suelo? Iba a usar una caja de protección. ¿Y esa es una protección? ¿Qué tal en esta? No, no, oye, no, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué tienes? Cierra la boca. Oye. ¿Qué es eso? Es por si las cosas se ponen intensas. O si quieres explotar lunas. Nadie va a explotar lunas. Le quitas lo divertido a la vida. Necesito las coordenadas de tu comprador. Esta es la dirección correcta. Por ahora. Si vamos a ser socios, tal vez quieras tratar de confiar en mí. ¿Cómo tú confías en mí? Quizá lo haría más si me explicaras qué es esto. Imagino que es una especie de arma. No tengo idea de qué es. Si es un arma, hay que usarla contra Ronan. Baja eso. ¿No ves que nos destruirás a todos? O solo a ti, homicida. Te perdoné una vez, princesa. No soy una princesa. No me gusta que traten de matarse en mi nave. Ve, estamos juntos hasta conseguir el dinero. El pago no es algo que me interese. Genial. Significa más paga para nosotros tres. Para los cuatro bien socios. Tenemos un convenio. Pero jamás me podría asociar con gente como tú. Le diré al comprador que vamos en camino. Y Quill, tu nave está muy sucia. No tiene idea. Con iluminación negra. Parecería una pintura abstracta. Estás trastornado.